Es el mejor tiempo para hablar de lo feliz que me siento siendo familia Mishami porque es Adviento, porque acabamos de celebrar la fiesta de la Inmaculada muy importante para las misioneras del Santísimo Sacramento y también porque he cerrado un círculo de mi vida trabajando en el colegio como profesora En esa jubilación, por esa jubilación me han entregado una placa donde pone gracias por tanta vida entregada Precisamente esta alegría está muy relacionada con esta entrega de mi vida a los demás que para mí significa ser Eucaristía En esta triple dimensión de antigua alumna, madre de antiguas alumnas y abuela ahora de niños en el colegio He vivido precisamente el carisma de María Emilia siendo Eucaristía con mucha alegría porque he descubierto lo que dice el Evangelio que dando se es más feliz que recibir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!